¡Es una rata! ¡Mírala! ¡Está de parto, está de parto! ¡Oh Dios! ¿En serio? ¿Está de salmudera? ¡Honla! ¡Alucinó con su pinta! Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Liyona y hoy os traigo un capítulo de The Baby Challenge. Aquí tenemos a Judith y si recordáis en el episodio anterior nos fuimos de vacaciones con todos los niños. Entonces aquí están todos. Estamos en Granity Falls y tenemos a Almudena, a Diego, a Antonia, a Blake y Carlota y Daniel que son los gemelos. Lo que vamos a hacer es que se acaban de levantar aquí en medio de la montaña. Llegaron por la noche así que todavía no han pasado un día aquí pero la madre Judith está súper embarazada. Lo que os iba a decir... ¡Uh! ¡Dios! ¡Vaya tormenta! Es que vaya días elegido para ir de vacaciones. Lo que pasa es que es verano y no sé. Pues me parecía bien. Entonces lo que os iba a decir es que en este reto, o sea mucha gente, y sé que vosotros muchos me decís que utilicen mods para que haya más gente y he visto muchos otros simmers que están haciendo este reto también y tienen mods para que quepan más niños en la casa o tener trillizos o cosas así para que el reto se acabe más rápido. Pero yo voy a hacer el reto como es originalmente. Entonces he pensado en que yo el único truco, o sea, mod que voy a usar es el de que los infantes vayan al colegio porque me parece mucho más realista. Pero por lo demás, para que los niños se hagan mayores, los que son toddlers tienen que tener 3 de habilidad en todas las posibles que haya. Los bebés no se pueden hacer crecer antes y los infantes y los adolescentes pueden crecer antes si tienen una A en la escuela. O sea, si les va perfecto en el cole, vamos. Entonces lo que voy a centrarme es en que los niños estudien un montón y cuanto más rápido así pueden crecer antes y irse de casa. Así que nada, voy a poner a todos a estudiar un montón y a hacer todas sus cosas para que pueda tener más bebés. Aquí ya viene el siguiente en camino y estará completa la unidad doméstica. ¿Qué les pasa a estos niños? A ver. ¿Qué pasa, Blake? ¿Por qué estás triste? ¡Ay, qué pena! Madre, cuídale, porfa. Pobrecito, ¿qué le pasa? Enviar a casa. Sí, claro. ¡Ay, qué pena me da su cara! Alegrar el día. A ver, chicos, o sea, vamos a ir de excursión al bosque. ¿Qué te pasa a ti? ¿Está triste también? ¿Por qué todo el mundo está tan triste? Ah, por los truenos, qué pena. Pues sí, claro. Yo quería irme de excursión con los niños, pero parece ser que no vamos a poder hacer nada. A dar una vuelta, aunque llueva, chicos. Hay que disfrutar de la acampada, que para eso hemos venido. A ver, una macedonia. Servir al muerto. Dios, esta mujer no sabe cortar ni una manzana. ¿De verdad? Yeah. Bueno, a ver esa sandía sí. Vale, aunque parezca que haga mal día. O sea, en verdad hace calor, ¿sabes? Es verano, así que ya va vestida adecuadamente. Chicos, a comer. ¿Se prepara el desayuno? ¿Por qué nadie me hace caso? La madre se hace pis encima. Vale, pues voy a guardar la macedonia porque parece ser que nadie quiere comer y nos vamos a ir a dar una vuelta. Venga, ves al baño. Y ahora nos vamos todos juntos de excursión. Voy a hablar con el guardabosques. A ver, señor. Oh, es el señor guardabosques. Está hablando con un oso. Oh, por favor, preséntate al oso. Y al señor también. Más opciones. Sí, quiero ser amiga de este hombre. Vale, he venido aquí con la madre a decir que quiero explorar los bosques. Vale, pero ¿por qué yo sola? Vale, nos vamos de excursión todos al bosque. Uy, estas ropas que se ha puesto en el guardabosques. Alberto Núñez, pero ¿qué? ¿Qué te pasa? Quejarse de lluvia. Venga. A ver, ¿qué hay por este bosque? Niños, ya podéis jugar y explorar un poco. Hacerse aquí una barbacoa. Como todo un poco mojado de la lluvia, inundado. Aquí como una casa para divertirse. ¡Oh, lo que guay! Con un montón de ranas. Oh, no me las puedo llevar. Oye, qué chulo. Venir aquí, ¿no? ¿Todos? Ver insecto palo. Ver rana. Venir aquí a ver las ranas. Va. Mira qué guay. En la cabaña del bosque. Tienen aquí fuera para sentarse y todo. Hola, hay una mesa de carpintería. ¿Qué puede hacer la madre aquí? A ver si puedo entretener un rato. Fabricar una escultura. Escultura de un caballo. Genial. Y es San Juan, además. Pero claro, ¿cómo voy a tirar petardos sin encender fuegos? Bueno, puedo hacer una barbacoa. Porque Blake está en el cuidado de niños. Porque no puede venir. Pero, ¿por qué se ha ido Blake? En servicio de cuidado de niños. Mientras están de vacaciones. Alucino. ¿Quién le ha enviado a casa? Oye, no. Que vaya al alojamiento. Ni que sea. De que mi hijo se ha ido. Pero se le ha dicho que viniera aquí. ¿Quién lo ha enviado a casa? ¿Qué está pasando? Bueno, o sea, súper raras que no entiendo nada. Este sitio, pues aquí, en realidad no hay gran cosa. Por lo que parece. O sea, es un bosque. Hay una tormenta inmensa. O sea, y los árboles se caen. Pero bueno, un poco peligrosito. Para venir de vacaciones. Es que también, no sé, como de golpe he tenido tan mala suerte que haga este clima. Mira, el oso también ha venido. Hola, señora. Y el guardabosques. Nada, están viniendo hacia la cabaña. Aquí hay unos baños. A ver, ¿qué hacéis, chicos? Aquí tenemos a las dos niñas jugando al ajedrez juntas. Blake está súper enfadadísimo y fatal. Pero, ay, mira, ya que es el cumpleaños de Mudena. Pero yo no puedo cuidarle porque no está. A ver, y la madre. Que le haga caso un poco a esta pobre niña. Pronto nos iremos al alojamiento. Sí, porque veo que están todos un poco fatal. Madre mía, ¿eh? Anda, que no se os puede sacar de casa. Enseguida os agobiáis. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está haciendo? Lo está liando ya el niño. Tú, riñele a este. ¿Qué está haciendo? Va a albucear. Mira, están súper enfadados y están destrozando todo. ¿Esto es jugar? ¿Hacer esto? ¿Esto le llaman jugar? Y tú puedes aquí tocar. Ah, no. Bueno, pues tengo aquí a mis dos gemelos un poco alborotaditos. La madre no sé qué está haciendo, pero podría enviarles a casa. A ver, Diego, ¿tú qué estás haciendo? Ven aquí. Que estás súper bien y ponte a hacer algo con tus hermanas. No sé, usar carraca de festividad de San Juan. Aquí fuera de charla en el porche. Mientras la madre también se come algo. Judith, ¿qué te estás comiendo? Un pol de cereales. Esta mujer se hace pis continuamente. Todo el rato tiene pis. Si tú hazte amiga de este hombre, que puede ser una futura víctima. Y lo tendremos ahí en la agenda de teléfonos. Vale, a ver. ¡Uh! Pero qué miedo. Mira, creo que vamos a celebrar San Juan en casa, ¿verdad? Hijos míos. ¿Por qué esto? Venga. Tengo una idea. Le vamos a ir a hacer una barbacoa a casa. Vale, ya estoy de vuelta aquí en casa. Por lo que parece, ha mandado al servicio de cuidado de niños a mis tres infantes. Así que nada, pues que se lo pasen bien. Y como ha sido un fracaso ir a visitar los bosques, porque esa mega tormenta eléctrica no deja disfrutar del verano, pues los dos días que quedan aquí, o uno, no sé si queda, pues queda una noche. Pues la pasaremos en familia y mañana volvemos a casa y todos vuelven a ser felices en el cole y han disfrutado un montón con esta gran lluvia de sus vacaciones, pero no pasa nada. Uf, parto inminente, oh Dios. Bueno, pues nada. A ver si va a tener el hijo aquí, en Granity Falls. Mira, está contando su amistad imaginaria. ¿Tú qué opinas, Antonia, sobre esto? Vale, ya estamos al día siguiente, el último día de vacaciones. Judy todavía no se ha levantado, pero los niños ya se han despertado y han desayunado. Antonia se ha puesto a hacer flexiones aquí en medio, como no. Tenemos aquí a Almudena leyendo que pronto es su cumpleaños. De hecho, al día siguiente. Hacer en la parrilla perritos de tofu. Perfecto. Está la madre aquí haciendo los perritos de tofu. Oye, tiene buena pinta, ¿eh? Esto. Mira, mira ahí cómo se está haciendo el Frankfurt de tofu. Ah, apetece uno, ¿eh? Me lo comería. A ver qué pinta tiene final. Y corre adentro por la tormenta eléctrica. Todos los perritos se quedan abandonados. Puedes acabarlos, por favor, antes de irte adentro. Todo el rato está igual. Corriendo adentro, saliendo a hacer los perritos, corriendo adentro. Que ya están casi, mira. Bien, ya está. Pero porque... A ver, y ahora no corre adentro. Vamos a ponerlos aquí en la mesa. Buena pinta tiene esto, ¿eh? Perfecto. Pues llama a comer a todos. Está centrada. Pero ¿por qué que ha hecho esta mujer? Practicar lanzamiento de herraduras. Pero ¿por qué se sienta ahí separada? ¿Qué mujer? Sentaros aquí juntos todos, ¿no? Nada, madre mía. Pues nada. Cada uno ahí a lo suyo. Venga, Antonia. Tú también puedes venir aquí. Bueno, pues a Antonia no le da la gana de venir con los demás. Sin hablar. Es que vaya familia. ¿Podéis hablar de algo, por favor? En serio. Uniros todos a la conversación. No te vayas. Mira, son la familia más aburrida que he visto. Y mira que lo intento, ¿eh? A ver, voy a formar un grupo. Charlar en grupo, por favor. Mira, ya están aquí todos hablando en familia, por fin. Mientras se come unos perritos de tofu. Y va a perder la casa con estos tuenos. Y creo que... Bueno, creo que este va a ser el fin de las vacaciones. Yo lo he intentado. Han sido un poco desastrosas. Espero que los niños se lo hayan pasado bien, al menos. Yendo de excursión. Aunque la tormenta eléctrica no les haya dejado mucho. Y creo que ya los vamos a ir para casa. A cuidar de los otros tres niños que se han quedado perdidos por ahí. Y mañana se cumple años de Almudena y todo. Así que van a empezar a hacer las maletas. Que esta misma noche se van. Pues bueno, la familia feliz ya está de vuelta en casa. Con un día genial y espléndido que hace en su casa. Así que nada, pues aquí estamos. Ya está la madre con sus hijos otra vez reunida. Aquí con Carlota y Blake. Que Blake está un poco sucio. Deberíamos bañarle, ¿no? Pues eso. Aquí tenemos la pecera con nuestro pez feo. Que ya pondremos más. Y los deberes de Almudena estaban aquí. Que se los había dejado. Así que le voy a poner a tope. Que los haga ya. Porque necesita sacar súper buenas notas. Entonces he pensado que a estos niños podría comprarles... En vez de esta cajonera tan fea. Podría comprarles un hámster o algo así. Vale. Jami. Aquí púas. Bigotitos. Bubalus. Árbol rascador ñam ñam. Vale. Me gusta. Bigotitos, creo. Muy bien. ¡Uh! Bigotitos. Es inmensa su jaula. Alucino. Vale. Pues nada. Por aquí la voy a poner. Un momento. Voy a hacer un espacio. Vale. Voy a poner la pecera aquí al entrar. Y aquí voy a poner al hámster. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué está haciendo con la basura este ahora? Tú límpialo. Tirar. ¿A quién tenemos aquí? Es una rata. Mírala. Qué fuerte. Jolín. Pues sí que es grande la jaula para ella, ¿no? Vale. Pues a ver. El niño que puede observarle. Dar bocado. Puede jugar. Hablar. Preguntar por roedores. Pero solo puedo tener una. Yo quiero tener más de una juntas. Limpiar hábitat. Vale. ¿Quién ha mirado en el arbusto? Pues si ellos llevan tiempo sin estar aquí. Eso es poco sospechoso. Está intentando tocar el violín como su hermana. ¿Qué haces, Carlota? ¿Dónde vas? Pero esta niña que se quiere perder por las casas de los vecinos. ¿Con quién va a hablar? No pidas nada. Vente pa' casa. Por Dios. ¿Cómo va la vuelta a casa? Súper triste. ¿Por qué está triste? Porque hace mucho calor. A ver. O están tristes porque llueve tormenta eléctrica a tope. O porque hace calor. Si es que madre mía. No saben ya de qué quejarse estos niños. Mirad qué mona la pobrecilla. Súper triste de la vida. Muy bien. El Mudén ha completado el trabajo adicional para el cole. Así me gusta. Está de parto. Está de parto. Oh, Dios. Vale. A ver. Siguiente niño. Venga, Judith. Tú puedes. Uf, qué sufrimiento, ¿no? Oh, Dios. Lo está pasando fatal. Ya recién llegan las vacaciones y ya está el hijo aquí. Madre mía. ¿Será que será? Niño, niña. Vale. Es una niña. Se llamará. Voy a mirar los nombres. Vale. De niña. Me dijisteis. Como ya usé nombres de Lidia. Lo siento, Lidia. El próximo día uso tuyos. Voy a usar de Nereida. Que también me puso. Claudia, Carmen, Valentina, Sara, Carla. Voy a ponerle Claudia a esta niña. Vale. Claudia. Uf. Madre mía. Vale. Claudia Sánchez. A los bebés no puedo hacerlos grandes antes de tiempo. Ay, pobre. Bueno, a ver. La casa está al completo. Muy bien. Ya somos 8 en la unidad doméstica. Aquí ya Almudena va a crecer. Pero ya va siendo hora de que alguien se vaya de casa. Va a poder seguir teniendo bebés. Ahora, mientras tanto, la madre aprovechará para tener un poco de calma hasta el próximo hijo. Porque hasta que se vaya alguien de casa... Alas, ¿las ha desmayado de sueño? Ahora cuando se recupere, por favor. Que le dé de comer a la hija. Vale. Ya empezamos con la locura de vida. Están aquí todos un poco estresados. Tanto hijo me va a matar. Entonces ese está muy enfadado. ¿Qué necesitas tú? Vamos a poner aquí comida. Yo que tengo unos perritos de tofu perfectos. Dormir. No sé en qué cama. Genial, no tengo cama. Ve, venga, a ver. Me faltaba una cama de infante. Esta casa se está quedando pequeña. Estoy pensando en mudarnos. Porque yo veo que aquí, cuando ya crezca este bebé, ya es que no caben más camas. Es todo un poco... A lo loco. Así que creo que en el siguiente capítulo nos vamos a mudar. Y ahora están podridos los perritos de tofu. Pobre niño. Pues estaban bien hace un segundo. ¿Y qué? ¿Pero por qué se tumba a llorar? Mira, pobrecitos. Es que esto es un desastre. Todos están súper tristes. No entiendo nada. ¿Qué le pasa? Por tener un nuevo hermano está triste. Oye, pero si tienes una hermana súper mona. ¿Por qué estás triste? Aquí hay pasta primavera en la nevera. ¿Y él la ha comido ya? Espero que sí. Muy bien. Entonces, a dormir, niño. Venga, que tienes sueño. Tú también, Daniel. Ella que coma un plato y luego se vaya a dormir. Perfecto. Entonces Blake ya está durmiendo. La pobre Claudia, ¿no le hemos dicho? Sí, la pobre Claudia. La bebé ya número 7. Está también muy sucia. Ah, mira. Estos al menos se lo están pasando bien, súper monos. Aquí mirando las nubes y hablando. Bueno, alguien está tranquilo en la casa. Menos mal. Pero sí está siendo todo un poco locura. Ha parido ya el otro bebé. Ya no cabemos en la casa. O sea, iba a empezar a pensar en la mudanza. Seriamente. Porque esta casa se nos queda muy pequeña. Solo un baño. Es un desastre. Por fin todos durmiendo. Madre mía, lo que ha costado. Bueno, menos el ratoncillo que aquí está. Correteando por la gaula. Y Claudia, la pobre, que se acaba de despertar toda cagada. Vale, ahora sí. Ya estamos aquí al día siguiente. Ya se han ido todos a clase. Está Judith sola con Claudia. Tiene tiempo de sobras para cuidarla. Voy a ponerles a todos que se esfuercen en clase. Que escuchen al profesor. Que eso les enseña más habilidades. Y esto es estudiar mucho. Estudiar mucho. Estudiar mucho. Lo siento chicos que os estreséis. Pero tenéis que estudiar. Mira, está bailando. Voy a comprar una máquina para hacer ejercicio. Menos mal. Un poco de tranquilidad. Ha vuelto a esta casa. Mirad cómo he tenido que poner las camas. O sea, he tenido que sacar a la ratita afuera. Porque es que ya no me caben ni las camas. A ver, ¿cómo estás? Hola. Dar bocadito. A ver, le voy a hablarle un poco. Preguntarle cómo ha ido el día. ¿Cómo le puedo preguntar por roedores a una rata? ¿En serio? No le voy a gritar, pobrecita. Que la queremos. Que haga un poco más ejercicio. Al límite. Que está aquí vigorizada. Y luego se va a duchar. Vale, ya están los niños aquí en casa. Y como hoy es el cumpleaños de Almudena. Para terminar el episodio. Voy a celebrar su cumpleaños. Aunque está muy tensa. Y se va a dormir. Pero, ¿cómo te vas a dormir si no tienes ni sueño? Va a poner sus velas y a soplar. Y la madre ha cogido tarta de cumpleaños del anterior cumple que fue hace poco. Y se empieza a comer. Qué risa. Venga, a ver. Pedir un deseo. Ay, que ya vas a ser adolescente. Mi primera hija que es adolescente. Qué ilusión. Ay, mira cómo le canta a la hermana también. Bueno, Almudena. ¿A que sopla las velas o no? ¿Por qué tarda tanto pedir un deseo? ¿Qué está haciendo? Bueno, parece que quiero soplar velas. Y está todo bugueado. ¿No se pueden soplar velas o qué pasa? Le he dado 80 veces a soplar velas. ¿Ya? ¿Por qué no puede soplar las velas? Vale. Creo que ahora ya funciona. Por fin. ¿Va a soplar las velas? Parece que no está soplando las velas. Venga, Almudena. Sopla las ya. Es que no sé para qué hago una tarta. Se pasa toda la eternidad. Madre mía. Es que todo el rato me pienso que sí. Luego lo que la sopla. Sí. Ha soplado las velas. Por fin. Muy bien. Ha crecido adolescente. Su deseo es... Pues no lo sé. Le gustaba la música, ¿no? Pues creatividad. Genio musical. Eso. Aquí estamos. ¿En serio? ¿Esa es Almudena? ¡Honda! Alucinó con su pinta. Qué fuerte. Pues nada, aquí la tenemos. Creo que está un poco fea. Voy a cambiarle primero. Vale. Esta es Almudena. Guapísima, ¿no? Ponerle un pelo más mono. Vaya labios le han salido a la chiquilla, ¿no? Bueno, no es fea, ¿eh? Bueno, sí está un poco más mona. Y voy a cambiarle de ropa. Porque esta ropa, padre. Ah, es de dormir, vale. Voy a ponerle este pelo. Aquí tenemos ya Almudena. Ya es toda una adolescente. Ya cuando tenga todo... Buenísimas notas ya puede emanciparse. Irse de casa. Estoy súper contenta porque es la primera adolescente que tengo. Y nada, bueno. Voy a dejar el episodio aquí. Espero que os haya gustado mucho. Sé que ha sido un poco caótico. Ya han pasado muchas cosas. Pero bueno. Planeo en el siguiente mudar a la familia. Porque veo aquí y no caben. Así que ya pensaré a dónde les mudo y tal. Y cómo lo hago. Y os voy a dejar por aquí otro vídeo. Y si no también os podéis suscribir. Que me haría mucha ilusión. Y nos vemos en el próximo episodio. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!